Yo creo que es una novela que habla sobre todo, sobre las relaciones humanas, sobre humanidad, sobre amor y sobre todo lo que gira en torno a eso, sobre el poder, sobre el odio, sobre la empatía, sobre sensaciones, sobre sentimientos. Creo que es una novela muy humana, habla sobre gente, sobre personas. Y creo que los personajes son muchos y múltiples, son muy diversos. Hablamos mucho sobre diversidad también. Entonces creo que eso fue lo que más me encantó, me fascinó. Me gusta mucho la gente. Y es una novela que habla sobre gente, creo que es eso. Huérfanos de su tierra, lunes a viernes, por Pasiones.